La receta que les traigo para hoy es arroz dulce. Es un arroz que podemos llamarle postre y también podemos decirle ensalada de frutas. Bien, yo he seleccionado frutas ácidas. Por acá les tengo uvas. Por acá les tengo que la han denominado, he oído decir que se llama peach, que le dicen peach. Bien, que es moradita, blanca por dentro y moradita que tiene una semilla gruesa. Bien, he sacado slice de ella y algunos trocitos y le he puesto una cucharada de sirope de coco. Un sirope espesísimo. Dos cucharadas de ese sirope de coco. Por acá tengo dos tazas de arroz. Por acá tengo medio pote pequeño de queso crema sin grasa. Queso crema sin grasa disuelto en leche condensada. Y le he agregado, para licuarlo un poquito también, una cucharada del sirope de coco. Y bien, por acá tengo también que se nos quedaba cherries en sirope. Pues vamos ya a la cometida de preparar este arroz previamente cocinado y refrescado, frío ya. Vamos a preparar este postre ensalada. Primero, vamos a poner el arroz aquí. Vamos a buscar un envase cómodo para trabajar. Aquí van las dos tazas de arroz. Y de inmediato voy a tratar de disolver, de suavizar más la leche condensada con el queso crema sin grasa. Este arroz se llama paraíso, que todos son con vegetales, frutas, dulces, etc. Entonces ahora, recuerden que ya tiene una cucharada de sirope de coco. Ahora le voy a echar una cucharada de cherry. Para licuarlo más. Mmm, que rico. Rapidísimo. Por supuesto, escoja un arroz que desgrane. Bien, vamos con estas señoras que tienen ya dos cucharadas de coco, de sirope de coco. Vamos a revolver, porque mi intención de hoy era que me quedara un arroz con color, con un color bonito. Ahora, lo vamos a poner en un recipiente más alargadito, más cómodo. Y bien, señores, vamos con las peritas. Peritas, no, perdón, uvas. Peritas, no, perdón, uvas. ¿Qué les parece, amigos? Rapidez. Algo muy delicado. Delicadeza, exquisitez. Y rápido. ¿Qué les parece este arroz paraíso? O arroz del paraíso. ¿Qué les parece? Maravilloso. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.